¡Hola mi gente! ¿De dónde habéis sacado a esta tía tan rara? En primer lugar es posible que escuchéis el aire porque se me ha hecho un poco tarde, son las... Una y media no se puede estar con la ventana abierta del calor que hace. Que está feo que sea yo quien lo diga con esta sudadera que me he plantado. Pero todo tiene su explicación. El porqué de la sudadera lo sabríais si hubierais visto el vídeo de la semana pasada. Que si no lo habéis hecho me parece que está muy mal, os lo voy a dejar por aquí arriba. A no ser que seas nuevo, así que bienvenido a mi canal, te invito a suscribirte y espero que te guste mucho este vídeo. No me voy a enrollar mucho más porque me va a dar un sopocio real. Que la semana pasada estábamos grabando el vídeo anterior en casa de Elena y se le ocurrió que podía hacernos algo en la cabeza. Y nosotras como buenas conejillas de indias que somos, nos dejamos, nos lanzamos a la aventura. Y a eso venimos hoy, a que veáis que es lo que nos ha hecho la cabeza. Así que bueno, creo que lo he dicho todo, no me quiero enrollar más y os voy a dejar con el vídeo. Nos vemos al final. Adiós. Que yo te lo he dicho todo. Yo confío en ti. Que no me gusta poner fotos, que lo enseña así y... Y no hubieras dicho. Y no hubieras dicho. Sí, y te lo he dicho. Y no hubieras dicho. Es que Elena se cree que después que a ella le he dado con las tortugas, ya no se han quedado con las tortugas, porque no tengo ni idea. Muchísimas, muchísimas tortugas. ¿Haburé? Claro, tortugas. ¿Sendré una familia? No voy a dar mucha locura. No sé qué pirámide, pero qué nerviosa. Yo le sentí como la burra. Por favor. En verdad me gusta. Mi, 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 mi. Mi, 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 mi Otra vez, que no lo ponga más conmigo No ponga más conmigo Hombre, a estas dos veces las perpistas La palpetaza que se mete Y el palpetazo que nos mete Lo que más me gusta de mi cambio de luz sin duda es Esto Y esto Este es el resultado final de Elena Se ha quedado rubia, rubia El mío lo enseño mañana Que tengo los pelos de un gremlin Pero está súper chulo Me encanta ¿Qué pasa? ¿Os ha gustado cómo se ha quedado? Ah, que yo no he enseñado cómo se ha quedado Voy Que no, que es broma Que ahora me lo plancho y yo lo enseño Al final no me he planchado el pelo Porque esta tarde voy a ir al gimnasio Y me parece una tontería Si me lo voy a lavar Planchármelo nomás que para este rato La verdad, paso de Darle calor innecesario al pelo Cuando así se ve bien Y el color este Que es así como Moradillo Que no sé si se ve muy bien Si no luego cuando vaya camino del gimnasio Grabo otro clip Y si no me seguís en Instagram Que ahí seguro que lo veis Y eso es todo por el vídeo de esta semana Espero que os haya gustado Que si queréis ver más sobre mí Os suscribáis al canal Le deis un buen me gusta Y si no podéis dejarme en comentarios Que es lo que queráis ver Y poco más mi gente Que nos vemos la semana que viene Mua 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 Gracias por ver el video.